Buenas tardes, por ahora no me voy de Barranca Bermeja en esta Semana Santa, pero sí me encuentro acá en la terminal de transporte donde están ubicadas las empresas intermunicipales para poder consultar y conocer esa percepción de algunos conductores y de estas empresas sobre el panorama que se registra a esta hora en Barranca Bermeja, sobre el flujo de pasajeros ubicados que se encuentran a la espera de poder salir de la ciudad. Escuchemos lo que nos dijo alguno de ellos. Yo creo que sí ha mermado, ha mermado por la cuestión de que yo creo que como está la situación y también pasamos por un tiempo de que no se podía trabajar y toda cuestión, entonces eso también repercute mucho el flujo de pasajeros. Otra de las problemáticas que aquejan a los conductores de transporte intermunicipal son las vías que se encuentran en mal estado. En pésimas condiciones, nunca se había visto en esta carretera que tenemos ahora a los años anteriores. Una de las causas que se ha reducido el flujo de pasajeros aquí, en este sector de Barranca Bermeja, ha sido la presencia de habitantes de calle, pues solicitan a las diferentes autoridades que controlen esta situación. La problemática que tenemos aquí es de haber mucho indigente, entonces ya el pasajero no se tiene de venir aquí a este sector por eso, por miedo de que los atraque, que los roben, muchos le quitan la maleta a la brava y se van por detrás de Copetran y se la llevan. Y entonces, a raíz de eso es que yo tengo estos chalecos, se los di a los de la asociación para distinguirnos de los habitantes de calle. ¿Por qué? Porque aquí eran los habitantes los que recibían los taxis, les quitaban las maletas a llevarla a la fuerza al pasajero. No, no, déjenmela ahí, no, se la llevaban. Y si no lo ocupaban, los trataban, los tratan mal al pasajero. La verdad, más que todo es en la noche. En la noche, yo viajo a veces de noche y hay muchos habitantes de calle por acá y llega uno y le quieren quitar las maletas para... Entonces uno se siente como inseguro. Por ese lado, un control, un poquito más de control a los habitantes de calle por alrededor de las empresas de transporte. Barranco Bermeja tiene 100 años y actualmente no tiene su terminal de transporte. No hay estudios, no hay proyecto y no hay la primera piedra de ese terminal de transporte. Este es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.